¿Qué tal? Estamos acá de regreso en el hogar de Daniela, la niña que asistió a la escuela de refuerzo que teníamos nosotros en marcha. Su madre padece una enfermedad de la vesícula, el cual no se ha podido ir al hospital, ya que ella no está casada legalmente con su pareja actual. Y acá en Guatemala existe este sistema de leaks, pero si no están casados es como que si no hay servicio para ella, porque en sí tendría que cubrir toda la familia. Dado caso es que hoy traigo unos víveres, que esto no viene de parte de ningún suscriptor, sino que de parte de mi persona, ¿verdad? Como lo acostumbramos en algunos casos, en su mayoría, pues así como aportan ustedes, también debemos de aportar nosotros. Traje acá, ellos me dieron una lista, vamos a estar trabajando porque hay mucha gente que a veces llevamos y al final tal vez no es lo que ellos comen. Entonces vamos a tratar ya sea de llevarlos ellos para que comen sus propias cosas y nosotros pagarlos o que nos den una lista. En este caso nos dieron una lista, solo que no encontramos todo lo que ellos querían, entonces se los vamos a entregar y se los voy a dejar aquí en manos de los integrantes. Así es, bueno, entonces, bueno, entonces, bueno, entonces, bueno, aquí tenemos los patofos. Aquí traigo todo, acá la muerte, nada. Cuidado ahí, Chao, pase adelante. Con permiso. Con permiso, señor. Con permiso. Bueno, entonces ya vamos a entregar ahorita aquí con los víveres para poder hacerle la entrega aquí a la mamá de la niña. Hola, hola, Dani. Hola. Hola, ahí está Dani. ¿Cómo se llama la nena? Gabriela. Gabriela. Bueno, entonces sí. Tenemos de todo un poco, señor. Bien. Aunque no viene todo lo que iba escrito en la lista porque no tenía en la tienda. Bueno, para nosotros ya es bastante, ¿verdad? Es algo de lo que nadie se lo puede dar a uno, ¿verdad? Y yo le agradezco bastante a Nelson por esta gran ayuda, porque tal vez para muchos podrá ser poquito, pero para nosotros es una gran bendición, ¿verdad? Y lo que yo pienso es que Dios siempre cuide de él y de su familia, ¿verdad? Y de ustedes, ¿verdad? Que son ustedes el hijo de él. Gracias. Les agradezco bastante y que Dios los bendiga siempre, ¿verdad? No sea que vayan, que él vaya con ustedes. Y gracias por el apoyo que me están dando, ¿verdad? Y les agradezco bastante porque ya para mis niñas ya es bastante, ¿verdad? Sí. Sí, entonces acá hay una bolsa de pan. Pan dulce. Acá hay otra bolsa. Acá viene una libra de chomil. Y acá viene un paquetito de galletas para las niñas. Y también azúcar. Cuatro libras. No, aquí viene otra. ¿Viene otra? Cinco. Cinco libras de azúcar para el café. Para el café. Para el café. También sopas. Por si... Sopas instantáneas. Ajá, así como ella que no puede tal vez estar demasiado así parada. Sí, pues para... Una sopita luego. ...ar más rapidito a las niñas. Entonces acá viene con comer también. Con comer. Vienen unas harturas. También viene chopas para hacer un caldito. Y acá viene unas tijeras. Y también espaguetis. Ah, ¿no? Ah, sí, son espaguetis. Espaguetis en el café. Y en otro. Ahí viene otro. Y también un litro de aceite. Patrón. Ahí. Panadra. Y es sal, creo. O saborín. 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 Ajá, saborín. Y viene papas. Para hacerles un... Para hacerles un caldito de corto. También vienen dos bolsas de... De leche. Un botecito de chile. Ahorita vos te vas a sacar los demás. Bueno, entonces ya terminaron de sacar lo que venía en la caja. Y ahorita pues se va a sacar lo que nos echaron en una bolsa también. Sí. Un botecito de corto. Un botecito de corto. Un botecito de corto. Un botecito de corto. Vamos a dar una de aquí. ¿Cómo yo creo que es? Creo que esto es embutido. Parece que sí. ¿Vas que sí? Sí. Aquí vienen embutidos. Con besitos. Sí. Y vienen salchichas. ¿Mierda? Sí, es cierto. Para hacer con tomatillo. Para hacer con tomatillo. Para que hay eso. Con tomatillo. Sí, eso es cierto. Y también unas tortitas. Unas tortitas. Sí, unas tortitas ahí. Sí, es cierto. Para comer con salsa de temata. Ajá. Ahí lo sentimos. Ahí en la bolsa ahí. Ajá, es para aquí. Ahí está. Sí. Eso es lo que se compró. Eso es lo que se viene. Lo que había en la lista. Porque solo eso fue lo que se había encontrado en la tienda. Es que aquí puedes encontrar. En la tienda. Es cierto, Olay. Sí, pues para mí es bastante, ¿verdad? Porque la verdad que ahorita no he podido. Porque como para ella sí, el papá está ahí pendiente, ¿verdad? Pero ahora lo que es para ella sí tengo que yo hago mis ventas. Sí. Hago lo que es empanadas. Lo que es un gasto para ella, ¿verdad? Ajá. Y ahora como yo lamentablemente por mi enfermedad, que me ha agotado bastante. No he hecho las cosas que siempre va ahí. Y yo, como les digo, ¿verdad? Y le agradezco bastante a Nelson por lo que me está dando ahora, ¿verdad? Agradeciéndole bastante. Ya que yo no cuento con el apoyo del papá de ellas. De ellas dos, ¿verdad? Porque si la otra ni siquiera me apoya. Entonces, por eso yo le agradezco bastante. Y le agradezco de corazón, ¿verdad? Y lo que yo pido es que las personas que me vean, ¿verdad? Que me apoyen. Porque yo quiero sacar adelante a mis dos hijas, ¿verdad? Ya que ellas no tienen ese apoyo de padre. Aunque sea yo de madre, ¿verdad? Poder sacarlas adelante, ¿verdad? Pero si yo llegara a faltar de eso, no quiero dejar a mis niñas. Sí, sí. Por eso es que he decidido sí ir al hospital. Voy a ir al hospital para que me traten. Porque la verdad que sí, me duele bastante. Y me levanto porque la verdad que no me gusta estar en la cama. Como les digo, yo quisiera ser aquella mujer de antes, aquella mujer trabajadora. Pero no puedo porque me bota. Me bota el dolor. Y he decidido que sí voy a ir al hospital. Y espero en Dios, ¿verdad? Que me apoyen con el tratamiento. Y lo que yo digo es que primeramente Dios no me operen. Porque sí. Fíjese. Disculpe que la interrumpa, ¿verdad? Ya se va a acabar por la claridad. Oh, sí. Fíjese que también una suscriptora de Gilroy mandaron un apoyo, el cual no lo he podido retirar. Pero el caso está en que yo le vengo a decir, claro, aquí, ¿verdad? Yo no estoy en sus zapatos, pero obviamente a veces las personas que estamos sanos y que estamos a su alrededor podemos pensar en soluciones. Sí, es cierto. Ella nos comentaba el otro día que el miedo de ella es dejar a su nena porque está amamantando y ya tiene un año. Sí. Muchas veces unos dirán que la leche es muy cara, pero muchas veces también al bebé hay que como dar leche extra de la mamá, digamos, para que se vayan acostumbrando porque uno nunca sabe el tipo de emergencia. En este caso ella no quería ir por darle de amamantar a su hijo. Y pues resulta que si usted tuviera una emergencia, se pusiera bien grado en este momento, sí o sí la tiene que dejar. Sí. No es lo mismo que se vaya a ir ahorita que de todas maneras lo va a tener que dejar. Sí. Se va ahorita, que no está tan grave. Ya hay tratamientos antes de una operación, puede hacer de que solo esté inflamado esto y pues con tratamiento pues se aparatura, no se vaya a quedar ahí. Pero y si usted espera aquí en casa que esté y la saquen bien grave, de todas maneras, peor va a ser porque voy a va grave y lo que no quería dejar a su hija y al final la termina dejando. Entonces, no vamos a ningún camino. Lo que le traigo acá es que de repente su esposo se evite comprar esto quizás por una semana y ya ustedes ese dinero lo pueden ocupar en la medicina. Pero le vengo acá a la noticia que la suscriptora de Gilroy va a mandar una cantidad de 100 dólares el cual únicamente se utilizará sí o sí en el pago de medicamentos o en el pago de exámenes. Verán, más antes, si no se hace pues tampoco se va a entregar la ayuda. Entonces, son instrucciones que yo recibo de un suscriptor. Sí, sí. Entonces, de todo corazón yo deseo que usted asista a un doctor y que no tenga pena. Yo sé, y si usted quiera leche pues vamos a ver cómo le conseguimos la leche para la bebé, ¿verdad? Quizás una pachita. Entonces, solo es cuestión que nos animemos y no esperemos a peores cosas, ¿verdad? Sí, este, pues ella come. Ella ya come, ¿verdad? Pero a Tolitos no mucho lo agarra. Así con leche no le ha probado darle. Este, bien, porque yo cuando estaba ella pequeñita yo le intenté dar porque yo iba a decidir trabajar, ¿verdad? Porque como estaba en bananera, como les comenté, este, estaba en bananera y yo quería seguir trabajando por ellas dos, ¿verdad? Porque como usted sabe que la vida de aquí no es tan fácil, entonces fue que yo agarré mejor en hacer lo que es ventas para modo de que ellas tengan, ¿verdad? Y ustedes saben que así, entonces no me agarró ella solo lo que es pecho, pero lo que sí le he probado a dar son juguitos. Eso es lo único que le ha agarrado ella así, ¿verdad? Pero es malo. Pero fíjese que nosotros, yo he visto que a veces los juguitos y otras cosas que lean a los bebés que al final de tanto en vez de contribuir y darle como vitaminas a un cliente o lo que sea, sería quitarle porque esos juguitos de los químicos no creo que contribuyan que en la cajita diga vitamina, no sé qué, yo dudo mucho. Pero sí deberíamos de darle como tal vez a tolitos. Así como ayer, ¿verdad? Aida me orientó bastante, ¿verdad? Aida. Ella me dijo que lo hiciera, como ella también ha pasado situaciones muy duras, ¿verdad? Ustedes saben la situación de ella. Entonces ella me empezó a orientar el día de ayer porque ella me dijo, ¿qué esperas? Igual me dice mi mamá, andate, mija, andate, de todas maneras yo te cuido a tu nena. Ahí va como me dijeron, va como la doctora me dijo, todos modos al ver ella la necesidad, pues va a probar de lo que sea, ¿verdad? De atol para, ¿cómo se llama? A que vos vayas a faltar y mejor que faltes unos dos, tres días a que vayas a faltar por toda la vida y eso es lo que yo no quiero, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer por mis hijas porque las quiero para poder sacarlas adelante y yo sé que ellas van a estar bien con mi mamá y me voy a ir al hospital porque sí es necesario, ¿verdad? Y entonces voy a ir al hospital y primeramente Dios, ¿verdad? Sí, primeramente Dios primero, ¿verdad? Él me tiene que ayudar y a ustedes, ¿verdad? Que Nelson me está apoyando con esto y yo le agradezco bastante. Sí, pero miren, la mejor forma de agradecer a los señores es que usted se mejore, ¿verdad? Sí, eso es cierto. Y nosotros lo hacemos por los niños, las niñas más que todo. Y miren, es que esta es una situación bien complicada y a la misma vez agradecerle a ella también, ¿verdad? Ya que fíjense que hay muchas familias que ponen como excusa, hey, que soy pobrecito, pero es un estudio, pero aquí veo que se hace la diferencia en toda la familia de aquí porque a todos los niños los mandan a estudiar, ¿verdad? Tal vez espere un año, pero sí o sí los mandan a estudiar y eso es bueno, ¿verdad? Entonces Daniela era la que iba a la escuela, en dos escuelas, digamos, en su escuela normal y en su escuela con nosotros y aprendió bastante y es la niña que ya sabe. Entonces yo sí le pido de su colaboración para esta familia y vamos a hacer lo que está en nuestras manos, ¿verdad? Gracias. Entonces creo que nos despedimos, ¿verdad? Sí. No sé si uno de los integrantes quiere decir algo. Uno de los chicos. Chamoy. No, pues esperamos el apoyo de todas las personas, ¿verdad? Para ayudar a la mamá de Daniela. Veamos la situación que está y esperamos el apoyo de todos y que Dios me lo bendiga y saludos. Así es, y nos vemos en otro próximo video. Adiós. Adiós.